Más temas, garra, fuerza, clase, la que nos van a dejar con los amigos de New Holland. Heredia y Mulero patrocinan la garra, la clase y la fuerza como los tractores New Holland. Y tenemos que hablar de culturismo, lo tenemos que hacer de la Lorquina Char y Guillén, porque tiene dos citas importantes próximamente. Una de ellas será a finales del mes de agosto, donde ha entrado seleccionada y donde va a competir nada más y nada menos que en la Diamond League. La Lorquina Canetano-Montiel, que sigue demostrando un buen nivel, será en Malta. Diamond Cup del 28 al 31 de agosto, es decir, el último fin de semana. Va a competir en esta prueba que se va a desarrollar en la ciudad de Bugiva, en Malta. En septiembre también va a participar en el Campeonato Europeo de Body Fitness. La Lorquina que fue convocada con la selección española para este evento internacional que se va a desarrollar del 15 al 20 de septiembre en Santa Susana, en Barcelona. Por lo tanto, Malta y Barcelona, la próxima cita para la Lorquina, que está a tope. Esperemos que después del confinamiento siga fuerte. Está que se sale, está pletórica de moral, está pletórica en todos los sentidos. Y bueno, estaremos atentos porque igual nos puede dar una alegría en Malta. Esperemos que nos dé una alegría en Malta.